Hoy voy a tener un día normal De esos que comienzan sin tener que pensar Sin tener que recordarte, sin tener que olvidar Hoy es otro día de volver a empezar Yesael, quiere mucho a Mauro Que el pana te quiere, de verdad Si lo tratas mal, voy a ir por ti y te voy a castigar A Mauro se le trata bien Te lo dice OneShot Cariñitos, cuídate mucho Hoy he decidido que no voy a pensar en ti Son tantos los momentos que decido estar sin ti Con ganas de echar todo a la volta Y quizás tú ya no pienses en mí Pero eso ahora ya no importa Porque hoy voy a hacerme sincero Solo ser feliz en este día prefiero Seguiré mi viaje por el mundo entero Pero hoy yo voy a hacer lo que quiero Por eso he decidido que no voy a pensar en ti Aunque me cueste Hoy lo intentaré, mi amor Hoy he decidido que no voy a pensar en ti Quiero que alguien me ignotice para no pensar en ti Quiero que alguien me ignotice para no pensar en ti Quizás alguien que me hechice para olvidarme de ti Si es que a ti no te interesa, pues mucho menos a mí Hoy no quiero más tristeza, hoy prefiero ser feliz Te lo digo que hoy no voy a pensar en ti Es que ya no me importa lo que sientes por mí El pasado está muy lejos de aquí Si el destino así lo quiere, tú serás para mí Hoy he decidido que no voy a pensar en ti Aunque me cueste Hoy lo intentaré, mi amor Hoy he decidido que no voy a pensar en ti Aunque me cause un poco de dolor Y es que hoy, hoy, hoy No voy a pensar en ti Aunque me cueste Hoy lo intentaré, mi amor Hoy he decidido que no voy a pensar en ti Hoy no voy a pensar en ti Pensar en ti, pensar en ti Hoy yo no voy a pensar en ti Pensar en ti, a pensar en ti Hoy no voy a pensar en ti Pensar en ti, a pensar en ti Hoy yo no voy a pensar en ti No voy a pensar en ti, no voy a pensar No voy a pensar en ti No voy a pensar en ti ¡Suscríbete al canal!